¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, recordaréis el entreno de hace dos días que un poco más y me pongo a llorar a cuando hice el vídeo un poco más y me tiro para abajo y no lo hice porque no lo tenía agendado en el Google Calendar y no me venía bien, pero bueno, mala hidratación, mal día, las piernas se tiraban y un poco yo creo que el primer día que tomé conciencia que el entreno que había seguido hasta ahora para lo que he hecho esta temporada estaba bien pero para el campeonato del mundo de Ultraman de Hawái pues habrá que hacer otra cosa más específica buscando una dieta equilibrada, con un entreno tal y ahora estoy buscando la persona específica que me pueda ayudar a esto Bien, pues si el otro día me fui a entrenar súper motivado y llegué destrozado, hoy ha sido un poco al revés me he ido a entrenar con la cabeza hecha una puta mierda y he vuelto... bueno, ya me veis que no voy muy fino pero como mínimo con cosas decididas. El tema de hoy, el vídeo de hoy, no sé muy bien si es un truco, un consejo o un semi-tutorial pero sí que es verdad que hoy salía a correr 5 o 6 kilómetros y he acabado corriendo 22 es el típico día que la cabeza, el cuerpo, el alma incluso yo creo que me pedía correr y ahí va la cosa. Muchas veces cuando tengo problemas, por ejemplo, estas últimas semanas claro, yo llego aquí y cuando hago el vídeo en principio veis al Valentí divertido pero igual vengo de tener un día de mierda, que muchas veces no, pero algunas veces sí yo he visto lo visto y he tenido la suerte de entrevistar a muchos cantantes, escritores, actores, directores, tal que dicen que cuando ejercen su oficio, casi todos me han dicho haciendo esto yo me evito de pagar al psicólogo porque ahí pues saco mis fantasmas y todo eso, ¿no? y hago como mi terapia. Y es verdad que para mí correr y luego también hacer vídeos pues son dos cosas que me ayudan mucho a esto. Entonces el vídeo de hoy va un poco de esto que hay momentos donde lo mejor es no quedarte con el problema, hay mucha gente que me lo ha dicho no, es que cuando estoy ahí preocupado, no salgo a correr, un cojón, va bastante bien uno, porque sales, dos, porque puede ser que desconectes de ese problema o tres, a lo que he hecho yo hoy. Hostia, los 22 kilómetros estos corriendo con musiquilla que no sé ni qué escuchaba ni tal, la verdad es que muy bien porque he llegado a casa con el problema resuelto hay otra gente que dice, yo los problemas los duermo, y es verdad, tú te vas a la cama tienes el problema y te quedas dormido al día siguiente y dices, ya sé qué hacer bueno, pues aquí un poco la cosa es la misma, sales a correr y durante la hora 40 que he hecho los 22 kilómetros, pues, 45, no me acuerdo, pues problemas resuelto borrón y conta nueva y ya está, a veces, coño, te toman tanto pelo que se acaban pensando que eres tonto así que, bueno, hoy me tocaba salir, sacar mierda y tal, a ver si mañana es mejor día pero ya os digo, apuntad el consejo que igual os sirve, salir a correr o hacer el deporte que hagáis cuando tengáis el problema, machacarle ahí y tal, no sé qué, y entre la naturaleza, el tal no me voy a poner místico, pero la cosa se acaba solo no lo voy a pagar Gracias.